Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK, la guerra de los hermanos, The Brothers World, es una de las mejores colecciones de los últimos años, la estoy disfrutando muchísimo, y es que no os imaginéis la cantidad de mazos distintos que podemos crear. Hoy os traigo una roja negra de artefactos, es decir, una Rakdos Artifacts, con una de mis cartas favoritas de esta colección, que la vuelvo a traer por segunda vez ya aquí en un par de semanas nada más que llevamos con la nueva colección, que es la Guerra Mecanizada, que hace que tus fuentes rojas y tus artefactos hagan un daño extra, resumiendo el texto, ¿vale? Pero es que además lleva otra carta que me encanta, que todo el mundo pensaba que estaba mega rotísima, ¿os acordáis? Que estaba todo el mundo diciendo, oh, esta carta está mega rotísima, ¿cómo han hecho esto y tal? Y no se ha jugado nada. Bueno, Ovnixilis es muy buena carta, no se ha jugado quizás porque no ha encontrado un mazo adecuado para que funcione, pero esta carta efectivamente estaba muy rota. No se ha jugado, ya digo, pues porque no le han venido bien las cosas, pero si le llega a venir un metajuego en el cual funcionase, habría sido abusivísima, ¿no? Habría sido el Oko que todo el mundo temía que iba a ser, ¿no? Oko es una carta del Trono del Drain que salió pues eso hace tres añitos y que rompió el juego completamente, de hecho tuvieron que prohibirla, y de este Ovnixilis esperábamos lo mismo, también otro Planeswalker de coste tres. Bueno, el caso es que este mazo es un mazo de artefactos y de criaturitas pequeñas, por eso Ovnixilis y Guerra Mecanizada van a la perfección, para que cualquier dañito que hagas, que hace muchos dañitos sueltos a este mazo, sean el doble, sean dos, ¿por qué? Diréis, oh, pero solamente es un daño más, ¿no? Cuidado, pensando en porcentaje, es un 100% más de daño, es una burrada más de daño, claro. O sea, cualquier cosa que hace uno, hace dos. Y en este mazo casi todo hace un daño. Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las cartas más chulas del mazo, y más molonas que recuerda mucho al Gato y al Horno, esos típicos también estuvieron en el estándar del Trono del Drain, aquel hace un par de años o tres. Bueno, pues yo nunca del culto a los Oni, porque hace algo parecido al Gato y al Horno, básicamente. Puedes girarlo y sacrificar un artefacto para que haga un punto de daño a cada oponente y ese daño hecho por un artefacto, ¿vale? O rojo, da igual, porque la carta es roja y artefacto. Ese daño son dos, ¿vale? Y tú además ganas una vida. Además, siempre que un artefacto que tú controles durante tu turno muera, se ha destruido, bueno, muera, mejor dicho, es lo correcto, pones un artefacto 1-1, un constructo 1-1, como podéis ver ahí a la derecha, de modo que él mismo tiene el propio combo incorporado. Solamente durante tu turno, ¿vale? Y solamente una vez por turno. Pero bueno, igualmente funciona, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer que este yunque funcione? Ya veis que guerra mecanizada y yunque como que se llevan bien esas dos cartas, ¿no? Un daño más cada vez que activas el yunque. Ahora bien, ¿cómo llenamos el mazo de artefactos o cómo llenamos la mesa de artefactos para poder aprovechar el yunque? O dañitos sueltos para que aprovechar la guerra mecanizada. Pues mira, por ejemplo, una carta que me fascina es Sibarita de Voldaren. Por uno es un 1-1-1, ¿vale? Pero hace un punto dañado entrar en juego. Y además pone una ficha de sangre que puedes sacrificar en cualquier momento para descartar y robar carta, lo cual está genial, ¿no? También tenemos, por ejemplo, Sintetizador Experimental dentro de cositas. Que bueno, no hace daño, Sintetizador, pero sí que es un artefacto que te da una carta gratis, ¿vale? La carta del top del mazo la vas a poder jugar. Así que no juguéis tierra antes de jugar Sintetizador Experimental. Es más, no juguéis Sintetizador Experimental de primero o segundo turno. Pero intentad que sea en el tercero o en el cuarto para optimizar el uso de esta carta, ¿vale? Y luego además más adelante lo puedes sacrificar pagando 3 para poner un token 2-2. O lo puedes sacrificar, por ejemplo, simplemente sin poner el token 2-2 con el yunque para poner un 1-1 y hacer un daño y ganar una vida. Y además obtener la carta extra. O sea, todo encaja, todo funciona, ¿no? Por cierto, tenemos 4 copias de transmutado el átigo cortante. Esta criatura sí que va a funcionar bien con la guerra mecanizada porque en lugar de 3 va a hacer 4 de daño. Pero es que además es una carta que por solo 2 manas negros vuelve del cementerio al juego siempre y cuando el rival tenga 4 tierras no básicas. Ya sabéis que en este formato casi todos los mazos son de 2, 3, 4, incluso 5 colores. Así que el transmutado el átigo cortante va a volver muy fácilmente del cementerio al juego. Y funciona muy bien también, por cierto, con el yunque del oculto de los unis para sacrificarlo y devolverlo. Por 2 manas negros lo puedes sacrificar y devolver. O sea que funciona a la perfección, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, a modo de removal cosechador de diezmos de sangre que no solamente es un removal, no solamente es una criatura que pega de 3, sino que pega de 4 en este mazo con la guerra mecanizada. Sino que además también pone ficha de sangre que luego es muy útil pues para eso, para sacrificar artefacto, descartar y robar carta y buscar un poquito lo que necesitas, etcétera, etcétera. Ya hemos comentado lo poderoso que es Omnixilis, que por cierto, sus habilidades funcionan con guerra mecanizada, que lo estaba comentando antes. La primera, el más 1, hace perder 2 vidas al oponente, no es daño, cuidado. Esta primera habilidad no funciona con guerra mecanizada, es pérdida de vidas, no es daño. Son 2 vidas las que perderá el rival siempre. Tú ganas 2 vidas, pero el menos 2 sí te pone un token 1-1, rojo, que hará un daño extra, y que al morir hace un daño a cualquier objetivo, que será un daño extra, ¿no? Vale, además con este Omnixilis lo tienes que victimizar. Tienes que poner 2 Omnixilis en mesa, es como funciona esta carta. Entonces, te viene ideal, por ejemplo, una carta como Sibirteaboldaren, que la quieres sacrificar, o los propios tokens que pone el yunque, o transmutado, o lo que sea, por cierto. Al victimizar, entra con X contadores, ¿vale? Entonces, al hacerlo, la copia no es legendaria y tiene una lealtad inicial a X, ¿vale? Estás deseando con un Omnixilis sacrificar un transmutado, porque entrará con 3 contadores en lugar de con 1, por ejemplo, de la Sibarita. Bien, y ya para terminar, cartas de, digamos, utilidad, ¿vale? Tenemos 4 copias de Sobretensión, que es el mejor removal posible para este mazo, porque por un solo mana rojo mata a esta criatura, es de coste 4. Tenemos un problema que se llama Sheldred, no tenemos forma de matarlo en este mazo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo en la vida, así que moriremos ante un Sheldred. Tenemos un par de copias de Ashnod, mecánica de la carne, no es una carta que me fascine, a nadie le fascina esta carta, realmente es una carta... Pero bueno, si hay algún mazo en el cual puede funcionar Ashnod, es en un mazo de sacrificios, ¿vale? Porque es una Rakdos Sacrifice Artifacts, podríamos decir, es un mazo de sacrificar cosas, ¿no? Ya lo hemos visto que casi todas las cartas se sacrifican. Por 1 es un 1-1 toque mortal, bueno, al menos dice, mira, pues cualquier cosa que lo bloquee o bloquee esto, va a matar. Pero lo importante es, cuando ataque, puedes sacrificar a otra criatura, y si lo haces, creas una piedra de poder. Ya sabéis que estas piedras de poder, que las hemos comentado mucho últimamente, van a dar maná para cualquier cosa, excepto para jugar hechizos, que no sean artefactos. O sea, yo no puedo jugar un hechizo rojo, verde, blanco, azul, negro, con esta carta. Tampoco podría lanzar un hechizo incoloro, que no sea artefacto, como por ejemplo, Karn, que ayer en el día, en el día de ayer, jugamos precisamente piedras de poder, y teníamos el Planeswalker Karn, que no es artefacto, pero sí que es incoloro. Pues la piedra de poder no puede jugar tampoco a Karn, pero sí que sirve para pagar cualquier otro tipo de coste, como por ejemplo la propia habilidad de Ashnod, que cuesta 5, y que al exiliar una criatura de tu cementerio, pones un token 3-3, artefacto importante para este mazo. No está mal del todo esta carta, es que si hay algún mazo en el que puede funcionar, es en este. Y por último, una copia de Corona del Transmutado, que no es una gran carta, pero en este mazo va a funcionar, porque vas a poder equipar por negro, y además, el más 2-0, y además, siempre que la criatura muera, que va a morir, porque tu mazo es un sacrifice, vas a robar una carta. No es un engrampa cráneo, no es un Skullclam, otra carta rotísima que tuvieron que prohibir hace un montón de años en Magic, pero recuerda un poquito al Skullclam, al engrampa cráneo. Ya lo hemos comentado, de hecho, en el análisis de la colección. Bueno, este mazo me encanta, creo que es un buen mazo, además, completamos con Higgs, Magistrado y Agmoth, por la propia ventaja de cartas que os comentaba antes, que puedes obtener fácilmente en este mazo, y es un mazo que, bueno, ya digo, me encanta la estrategia, me encanta la mecánica, me encanta el yunque, me encanta Obnixilis, me encantan todas las cartas que tiene, me encanta sobre todo la guerra mecanizada de las nuevas cartas de esta colección, y como podéis ver, el mazo ha recibido con esta nueva colección un montón de cartas nuevas de la guerra de los hermanos. O sea, fijaos, todas estas de aquí de la izquierda son las cartas nuevas que nos aporta esta nueva colección. Por cierto, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Un me gusta, una sub, compartirlo, comentarios, agradece un montonazo. Bueno, vamos con las partidas a ver qué tal se nos dan. Ya sabéis que, bueno, lo que salga, si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos, pues lo que salga, ¿no? Vamos a ver, yo creo que este mazo tiene que funcionar bien. Creo que fastidia bastante a casi todas las estrategias actuales de estándar. Por ejemplo, los mazos agresivos con rojo, creo que les vamos a plantar bastante cara porque ganamos vidas y tenemos muchos bloqueadores. A los mazos midrange lentos, como por ejemplo los mazos Grixis midrange, Rakdos midrange, Monoblack midrange, todo eso creo que también les ganamos porque nos dan mucho tiempo a que nosotros empecemos a liársela, ¿no? Vale, mano inicial con cuatro tierras, tenemos un buen turno uno, un buen turno dos, una buena continuación con sintetizador experimental, no es una buena mano y encima vamos a perder muchas vidas con estos mananteles sulfurosos. Y es lo que me está haciendo dudar. Me la voy a quedar, pero es una mano... No es la mejor mano del mundo, ¿eh? Ya os digo, si el rival sale con montaña y bicho, vale, bueno. Vale, pues sale con un mazo rojo-verde-negro, típica Junt midrange, supongo que va a ser un mazo lento, el mazo del rival. Así que... Es bueno, es bueno para nosotros porque si no es un mazo agresivo, esta pérdida de vidas no va a ser tan relevante y además contra mazos lentos, Obnixilis es una locura, ¿vale? O sea, Obnixilis es una salvajada. Vamos a atacar en primer lugar, aunque parece que el riba no tiene ningún removal de coste 1. Obviamente no era mi intención... Hombre, a ver, no era imposible. Podríamos haber sacrificado el cosechador de amor de sangre al atacar para la habilidad de Ashnod y haber puesto una piedra de poder. Esa aceleración de mana muy tempranera, ¿no? Vale, tercer turno, a ver qué juega él. Fábula del rompespejos. ¿Creéis que es un buen momento para el Obnixilis? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos con el Obnixilis. Obviamente lo victimizamos. Y la pregunta es... La pregunta es, ¿qué sacrificar? Esa es la pregunta. Voy a sacrificar la Ashnod, venga, va. Es quizás... ¿Tendríamos que haber atacado primero? Pues puede ser. Quizás tendríamos que haber atacado primero, sí. Bien, entonces, el plan sería evitar problemas, ¿vale? Yo creo que vamos a hacer el menos 2 para poner un token 1-1. Y vamos a hacer aquí que cada oponente pierda 2 vidas y nosotros ganamos 2 vidas. Vale, el doble Obnixilis nada más comenzar es bastante potente. Y la pregunta es, ¿deberíamos matar el token 2-2? Mira, lo voy a matar. Lo voy a matar porque el token 2-2 le ayuda un montón. Ataca, se intercambia por cualquiera de mis criaturas y además le da una ficha de tesoro. Entonces ya evitamos ese pequeño problema. Vale, siguiente turno. Bueno, posiblemente el sintetizador experimental sea una buena... Yo creo que uno de los 2 Obnixilis va a morir, ¿vale? Porque el rival tendrá removals. Vale, se ha descartado 2 tierras, ¿vale? Con fábula del rompe espejos. Tenemos 2 contadores aquí, un contador aquí. Estoy casi seguro de que uno de los 2 Obnixilis va a morir. Vale. Nos mata un Obnixilis, nos rompe el artefacto, una pena, y nos queda el Obnixilis legendario. Lo ha hecho bien el rival, lógicamente. ¡Eh, eh! No está mal, no está mal. Quiero hacer guerra mecanizada este turno. Ojito a su Kikijiki, que me da un poquito de miedo. Vamos a ver qué nos da este sintetizador experimental. Vale, un ataque en Numa que vamos a jugar porque si no la estaríamos perdiendo. Y mi pregunta es... Vamos a hacer el más 1 aquí. ¿Hacemos otro Obnixilis aunque se nos muera el primero? No es ninguna locura, ¿eh? Hacer otro Obnixilis aunque se nos muera el primero. Pero vamos a hacer guerra mecanizada, yo creo. Vamos a hacer la guerra mecanizada y ya veremos el siguiente turno que hacemos, ¿no? Aquí el rival baja a 13. Vale, por cierto, vuelvo a repetir, esto es pérdida de vidas, así que con la guerra mecanizada no aumenta. Pero el daño del Diablito sí. Vale, el rival tiene ahora dos criaturas en mesa. Por cierto, con el Kikijiki copiar cosechador de demo de sangre es una burrada, lógicamente. Tenemos un pequeño, un pequeño, pequeño problema ahí. Le vamos a matar a ese Kikijiki. Vamos a atacar. Podemos matarlo simplemente sacrificando el token con Obnixilis. Voy a atacar, él no va a bloquear. Se va a comer dos de daño, supongo. Tendríamos que haber hecho el más 1, por cierto, por si el rival bloqueaba. Se ha bloqueado. Creo que no se ha dado cuenta. Vale, sí, ya se ha dado cuenta de que esto hace dos daños y al morir hace otros dos, ¿vale? Entonces no os preocupéis, no lloréis. Todavía no lloréis porque esto no está perdido. Vamos a seguir haciendo daños al rival, que son tres de daño gracias a la guerra mecanizada. Bien. No hemos jugado tierra de turno, la vamos a jugar. Vamos a jugar nuestro Obnixilis necesariamente, sí. Estoy segurísimo con victimizar, sacrificando esto. Con los dos daños del token matamos el Kikijiki. Como digo, era cruce. También le podríamos hacer el Langael, que le quedan solamente nueve de vida, ¿eh? Y bajarlo a siete. No habría sido ninguna la cura. Bueno, nos quedamos, lógicamente, con el nuevo Obnixilis, con el cual vamos a poner un tokencito one more time y dos daños con el otro. Y además tenemos jugada de turno. Se queda con siete. Bueno, no son dos daños, es drenar vida de dos, lo que hacemos. Y jugamos otro cosechador de ya de sangre. De modo que tenemos dos buenos bloqueadores. Al rival solamente le quedan siete vidas. Y con la guerra me... Qué pena no haber robado el Junk, ¿eh? Con el Junk esto ya estaba ganado. Uf, invocar a desesperación, not bad. Vamos a sacrificar el token. Y le vamos a hacer... Los daños ahora cuando nos deje el juego. Sacrificamos el que tiene un contador nada más. ¿Y qué hacemos? Ahora hacemos los daños a él. Vamos a hacer el daño a él. Que se queda... Ay, claro, nos acaba de destruir. Digo, un daño menos. Nos acaba de destruir la guerra mecanizada. Con esa guerra mecanizada. O sea, con esa... Invocar a la desesperación. Y mata el bloqueador. Nos mata a Obnixiris. Pero bueno, aún así yo creo que estamos en bastante buena posición. Vamos a poner token 2-2. Y a jugar la carta del top del mazo. A ver qué sale. Que resulta ser otra tierra. Bueno, no pasa nada. Y el rival tiene 4 tierras no básicas. Eso es bueno para nosotros. Porque esto puede volver desde el cementerio. Así que me lo voy a descartar con la ficha de sangre. Vale, damos turno. Le quedan solamente 6 de vida. Y obviamente aquí nos ha dado un poquito la vuelta a la partida. Esta carta es la carta más rota del formato. Eso está claro. Y lo acaba de demostrar en esa jugada nuestro oponente. Vale, drenar vida de 1. Sube a 7. Tiene un 3-3 muy molesto. Se lo vamos a matar con el cosechador y el mordesangre. Así que no voy a descartarme aún este transmutado. Sino que le vamos a matar esto primero antes de nada. Hay que descartar una carta como coste adicional. Que es justo lo que vamos a hacer. Vamos a jugar primero el Synthetizador Experimental. A ver qué es lo que nos da. Esta 7 vida al rival. Le quedan solamente 2 cartas a mano. Con un yunque habríamos dado la partida ya. Sigue sin salir el yunque. Vale, jugamos el transmutado. Me ha girado el mana negro el juego automáticamente. Eso no es bueno, obviamente. Vamos a matarle esa cosa. Sí, descartamos carta de la mano. No pasa nada porque la vamos a recuperar después. Y como os digo, me ha fastidiado bastante. Me ha fastidiado bastante el que el juego de forma automática me ha girado los mananteles sulfurosos y no tengo mana para jugar esto ahora. Un fallo quizás más culpa mía que otra cosa. El rival bloquea con su subestimado tenazo a nuestro token 2-2, lo cual son buenas noticias. Y no sé si jugar la habilidad del sintetizador experimental. Creo que lo voy a hacer a ver qué sale del top. No hemos jugado todavía tierra este turno. Espero que salga una tierra porque al menos así aprovechamos la carta. Pues mira, sí, salió una tierra. Al menos podemos decir que tenemos un montón de mana. Y tenemos dos atacantes. Wow, otra intrusa. Otro drenar vida de uno que nos hace. El rival sigue estando contra... Nos exilia, claro, el otro transmutado que teníamos en el cementerio. Qué mal, qué mal. Vale, esta es muy buena. Esta es muy buena. Vale, él... Uf, muy, 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 muy buena. Vamos a atacar. Para que se quede a 5. Esto no puede bloquear, o sea, solo sirve para atacar. Él no va a bloquear, supongo. Vale, perfecto. Y fijaos, fijaos qué bueno esto. Vamos a sacrificar. A ver, el mana negro. Me gira todo el mana negro. No, quiero que me gires este mana negro, este mana rojo y este mana rojo. Y que me deje dos negros disponibles para poder rejugar esto desde el cementerio. Obnixilis sacrificando el transmutado. Y, de hecho, le quedan 5 de vida. Así que solamente usando las habilidades de Obnixilis, él ya estaría prácticamente muerto. O sea, si hago más uno aquí y más uno con los dos, se queda a uno de vida. Y deberíamos poder ganar la partida. Así que es lo que voy a hacer. Vale, el rival se ha rendido antes de ver el suplicio. Estaba pensando si con las vidas que teníamos no estábamos corriendo ningún riesgo. Y tenemos 21 vidas. O sea, yo lo que iba a hacer a continuación era jugar. Os explico. Con los dos Obnixilis le hacíamos 4 daños. Bueno, hacíamos perder 4 vidas, se quedaba con uno. Y al final del turno, además, cuando atacase con la intrusa, podíamos jugar. Esto es el cementerio y ponerlo en juego. De modo que él no tendría bloqueador, nosotros tendríamos 2 atacantes. Y le quedaría una vida, como mucho, 2 vidas con la intrusa del cementerio. Si tenemos criaturas, sí, tenemos criaturas de sobra. Entonces, iba a atacar con la intrusa, sube a 2 vidas. Pero nosotros tendríamos 2 atacantes que pegan 5, más los dos Obnixilis que tendrían 4 contadores. O sea, es decir, atacar a Obnixilis tampoco le habría servido. Vale, pues tenemos una mano con tierras enderezadas. No tenemos hechizo de coste 1, pero bueno, tenemos buenos hechizos de coste 2. Nos la vamos a quedar y vamos a por ello. De hecho, hacer segundo turno transmutado látigo cortante y tercer turno Obnixilis tampoco me parece una mala jugada si el rival sale lentito, que podría ser perfectamente que ocurriese eso. Voy a jugar a tierra gira de primer turno porque no le veo mucha necesidad a jugar esta de aquí. Porque podría ser que siguiésemos robando tierras y esto al final te pone dos tokens 1 a 1 que podemos utilizar para cosas. Y esto me haría daño si lo tuviese que usar el segundo turno porque he decidido jugar el yunque. Así que bueno, pues tierra gira de primer turno. Y el rival sale solamente con un pantanito. Bien, como os decía, creo que voy a hacer la jugada del transmutado látigo cortante y es posible que me anime a hacer Obnixilis de tercer turno. Vamos a ver si el rival juega algo. Vale, doble pantano. Voy a atacar primero. Si nos mata la criatura, pues no podremos hacer Obnixilis. No la mata. Vale, pues el rival yo creo que ya ha perdido con esta salida. Obnixilis victimizando el transmutado látigo cortante. Y a lo mejor el rival se rinde incluso después de esta salida. Porque el rival ha hecho doble pantano. Generalmente los mazos mononegros actualmente son agresivos. Ponemos un token. Los dos tienen poder. Tres, claro. Vamos a poner de todas maneras un token con uno de ellos y con el otro vamos a hacer el de la vida de dos. Para tener un token, un bloqueador o algo, por ejemplo. Es como digo, generalmente los mazos mononegros últimamente son muy agresivos y suelen jugar criatura de primer turno, de segundo turno, de tercer turno. Pero el rival no ha hecho ni una cosa ni la otra. Y eso es un poco extraño, ¿eh? Entonces, tercer pantano. A ver qué es lo que viene después del pantano. Quizás venga la intrusa del cementerio. Vale, enguille carne espirexiano. Este es un problema. Es un problema bastante gordo, como os podéis imaginar. Porque no tenemos una forma concreta de matarlo. Podríamos hacer ya la guerra mecanizada, pero sí va a haber que matarlo con el cosechador. Entonces este turno vamos a jugar cosechador seguro. Vamos a empezar con el sintetizador experimental. A ver qué sale. Tierra, perfecto. Jugamos tierra de turno. Y dad por hecho que el enguille carne nos va a ganar tres vidas y nos va a matar uno de los dos opnixiris. Entonces, bueno, vamos a hacer igualmente el más uno por aquí. Creo que voy a seguir haciendo más unos por aquí. Otro más uno. Venga, va. Él tiene 13 vidas. Baja a 11 ahora. Y nos queda maná. Podríamos haber hecho la guerra mecanizada, pero como os digo, creo que es totalmente prioritario el cosechador para matar su enguille carne espirexiano. Que fijaos qué carta más tonta. Que no parece excepcionalmente buena. Pero luego la ves en mesa y dices, joder, en un formato común estándar, que son formatos muy humildes, de creturitas, de algunos pocos removals, es un problema muy serio para muchos mazos, ¿no? Vale, supongo que nos tiene que atacar y matar ese opnixiris, porque si no pierde la partida, se lo comen los opnixiris. Pero es que fijaos lo que viene después. Junke más guerra mecanizada. De hecho, podríamos... De hecho, no voy a sacrificar la ficha de sangre para descartarme la montaña, porque quiero 5 tierras. Y además también... Claro, no me llega para matar todavía con el cosechador este enguille carne. Necesitamos una segunda ficha de sangre. De momento no lo podemos matar. Y Sheolred, que es otro pequeño problemilla. Pequeñito, pequeñito. No, no pasa nada. Vale, robamos otra tierra más. ¿Estoy preocupado? Nah, ¿por qué iba a estar preocupado? Vale, pues nada, vamos a intentar ganar de esta manera, porque creo que va a ser la única. Subimos a 6 contadores en el opnixiris, de modo que va a tener que atacar con las 2 criaturas ese opnixiris si no quiere perder. Y fijaos lo que viene. Viene Junke más guerra mecanizada. En este turno no sacrificamos todavía el sentenciador, sino que vamos a sacrificar la ficha de sangre. Y lo que voy a hacer es renunciar a la posibilidad del cosechador de 10 de mordesangre. Como estáis viendo, ya no lo vamos a poder utilizar. Vale, le quedan 10 de vida. A nosotros nos quedan 27. Estamos tranquilos, pero está ganando 2 vidas por turno con Sheolred y 3 con enguille carnes. El cual bloquearlo nos costaría 2 criaturas. Vale, no quiero hacer ese doble, lo prefiero que siga vivo. No vamos a poder recuperar nunca el transmutado latigo cortante porque su mazo son casi todo tierras básicas. Mira, lleva fundición de mirra, así que no son todo tierras básicas, pero nunca va a juntar 4 tierras no básicas. Entonces voy a intentar confiar un poco en guerra mecanizada más Junke del culto a los Oni, que es mucho daño por turno, más la ventaja de cartas del sentenciador experimental. Hombre, si atacase ahora, si dejase atrás al Sheolred para bloquear, quizás sí que me animaría. Es que el doble block va a salir mal. Va a salir mal porque si tiene una anti-criaturas nos mata el cosechador y perdemos las dos cartas para nada. Lo que pasa es que si esto llega a 7 también es un problema grande para el rival. Nos la podemos jugar al doble block a ver qué pasa. Básicamente para que el Obnixilis no pierda. Necesitamos hacer doble block porque tiene amenaza su criatura, ¿vale? Tiene que ser bloqueada por dos criaturas. Vea, vamos a hacerlo. Tendrá una anti-criaturas, nos matará supongo que el cosechador o el token 1-1. Nos matará el cosechador, lógicamente. Pues no. ¿Salió bien la jugada? Vale, de momento seguimos protegiendo este Obnixilis, que va a ser pues eso. Bueno, claro, no tenemos demonio, no ganamos las vidas, pero no importa, tenemos 27. Oh, y ahí viene su intrusa del cementerio que me estaba temiendo. Tampoco importa mucho. Pero sí que es más vida. Joder, ¿cuántas vidas está ganando nuestro rival? Creo que nunca había visto un mazo así como el suyo ganar tantas vidas como está ganando él. Vale. Dado que tenemos mucho maná y artefactos, creo que va a ser mejor sacrificar esto poniendo un token 2-2. Y a ver qué cartita nos da del top del mazo, ¿no? Vale, Sibarita de Voldaren, que no está mal. Y bueno, pues vamos a terminar de vaciarnos la mano. Tenemos un montón de bloqueadores, el problema es que el rival está casi ganando más vidas de las que nosotros le quitamos, ¿eh? Venga, otro más uno por aquí. La cuestión es que vamos a llegar al menos 7 de Obnixilis, ¿eh? Y activamos la habilidad del Yunke, sacrificando... Creo que los bloqueadores van a estar bien, incluso para hacer un ataque final, ¿verdad? Venga, sacrificando la ficha de sangre. Vale, pasamos turno. El caso es que nuestro Obnixilis hace menos 7, ¿vale? O sea, el menos 7 hace perder 7 vidas al jugador objetivo. Sí, va a robar 7 cartas, pero él tiene solamente 10 de vida. Entonces, si le hacemos perder alguna vidilla más con el ataque que tenemos, con la gran mecanizada, con el daño del Yunke del Culto de los Oni, podemos hacer el menos 7 de Obnixilis y ganar la partida con Obnixilis, lo cual estaría guapísimo. Creo que ganar una partida con Obnixilis es una de las cosas más chulas que se pueden ver en Magic Arena ahora mismo, en estándar. Y si no, pues robamos 7 cartas nosotros, que tampoco está mal robar 7 cartas. Aunque con la mesa que tiene él, no sé si robar 7 cartas y perder 7 vidas. No, espérate, no, 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 no podemos robar 7 cartas. Ay, espérate. Si nosotros robamos 7 cartas, perdemos 14 vidas. Si las roba él, gana 14 vidas, pero la habilidad de ese Old Red va después de morir, ¿vale? O sea, primero, si él pierde 7 vidas, pierde la partida, ¿de acuerdo? Y luego ganaría las 14 vidas a posteriori. Vale, este robo está bastante bien. Entonces simplemente tenemos que sacrificar un artefacto. La ficha de sangre. Con lo cual baja a 8. Le matamos el 3-3 que tiene vínculo vital. Sí. Sacrificando un artefacto y nosotros pagando 3 vidas. Para que no gane vidas cuando nos bloquee. Y atacamos con todo, lo dejamos a 7 y hacemos el menos 7 de Omnixilis. Le quedan 3 manas enderezados. Esperemos que no tenga ninguna anticriaturas. Aún así somos letales igualmente. Atacamos con todo. Que son, le va a pasar como mínimo uno o le van a pasar como mínimo un daño como mínimo si tiene una anticriatura en mano porque le queda una carta en mano y luego hacemos el menos 7 de Omnixilis. A ver si no se rinde y nos deja hacerlo. De hecho no es un daño. De hecho con la guerra mecanizada como mínimo eran 2 daños. Aunque tuviesen anticriaturas en la mano. Y luego el menos 7 de Omnixilis con el cual ganábamos la partida. Qué pena que el rival se haya rendido porque me habría encantado ver ese resultado final. Y bueno, vamos a jugar una partida más o dos más y que al final las partidas salen rápidas y todo eso. Vale, vamos a ver. Esta mano está bien. De hecho creo que es de las mejores manos que hemos robado porque al menos tenemos un montón de cartas de coste 1 y eso siempre está bien. Vamos a empezar con... Ashnot de primer turno para atacar y sacrificar. Vamos a probar esa salida que no la hemos hecho nunca. Y de hecho no la he hecho nunca. La de utilizar Ashnot para poner tokens... Bueno, fichas de... Bueno, piedras de poder realmente, ¿no? Crea una ficha de piedra de poder correcta. Bien, entonces... Voy a jugar sintetizador experimental. Por si sale tierra del top. El rival juega rojo-negro. No sé si está bien que perdamos tantas vidas, pero bueno, voy a correr el riesgo. Vale, carta que vamos a perder una pena. No pasa nada. Perderemos la carta. Voy a atacar y voy a sacrificar este Sibirita de Voldaren. Es que quiero probar Ashnot en esta partida. A lo mejor la perdemos por estar haciendo lo que estoy haciendo. Pero quiero probar Ashnot hasta qué punto puede funcionar, ¿no? Pues el rival juega otra. Junt, midrange. Y nos mete un cosechador de sangre. El cual pues no me gusta demasiado, pero bueno, es lo que hay. Voy a... Tiene toque mortal. La parte positiva nuestra Ashnot, así que siempre se va a intercambiar por su criatura. Y yo diría que este turno me gusta la posibilidad de la guerra mecanizada. Vamos a atacar el... No creo que bloquee. A ver si bloquea. Sí bloquea. Vale, perfecto. Estupendo. No pasa nada. No pasa nada. No sé si ha merecido mucho la pena el intercambio que hemos realizado. ¿Vale? De la piedra de poder, por la ficha de sangre... O sea, por la... Por la Sibirita de Voldaren. Pero vamos a saber enseguida si ha merecido la pena o no. Vale, el rival juega Kikijiki, el cual me gustaría poder matar. Y no vamos a activar la ficha de sangre, yo creo. Bueno, podríamos hacerlo para descartarnos el Salon de Shander. El problema es que perdemos la ficha de sangre. Venga, vamos a hacerlo. Buen robo. ¿Vale? Con el cual podemos matar el Kikijiki o el token. Cualquiera de las dos cosas creo que sería una buena opción. Vamos a hacer otro sintetizador experimental. Y necesitamos Junkers. ¿Vale? Necesitamos Junkers y Obnixilis para que esto empiece a funcionar. Vale, tierra de turno. Estupendo. Cosechador de diezmos de sangre. Y la pregunta es... ¿Le matamos el token? Yo creo que sí. Se lo voy a matar, ¿vale? Porque luego se ponen pesaditos. Empiezan a atacar. Perdemos otra vida, por cierto. Se ponen a atacar. Empiezan a ganar fichas de tesoro. Y yo bloquear... Pues tampoco tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? Vale, esta partida pinta mal, ¿eh? O sea, la salida de Asnod que hemos hecho quizás demasiado agresiva, quizás, ¿no? Sacrificando la Shibarita. Pero es que una Shibarita tampoco va a ningún lado. Y tenemos la mano vacía. Es cierto, es cierto que tenemos dos sintetizadores que son ventaja de cartas pura. Que tenemos también la ficha de sangre para descartar, robar una tierra que nos pueda sobrar. Así que, bueno, no es el fin del mundo todavía. Casi, casi es el fin del mundo, pero aún no. Y estamos... Buah, el mazo del rival es parecido al nuestro, ¿eh? Vamos a ver qué sacamos con el sintetizador experimental antes de nada, ¿eh? Una tierra. Beeh. La tendremos que jugar. ¿Por qué no? Y voy a robar antes de atacar. Porque si nos robamos... La verdad es que si nos robamos una Anticriaturas, deberíamos guardarlo otra tierra. Vale, pues atacamos el rival bloqueado y ya está. Deberíamos guardarlo para este Kikijiki, que va a ser un problemón. No bloquea. Error. Yo creo que es un error, porque es lo que quieres, con el Kikijiki, empezar a copiar cositas de árboles de sangre. Y eso es poco probable que ocurra contra un mazo rojo-negro como estos que llevan muchas Anticriaturas, muchas formas de matar las criaturas del rival, ¿no? Y además baja a 12 de vida, lo cual también es relevante, ¿vale? Teniendo nosotros una guerra mecanizada y sabiendo que nosotros hacemos muchos dañitos sueltos, es mala idea haberse comido esos 4 de daño realmente, ¿no? Porque al ser una fuente roja hace un daño más. Todavía tenemos un poquito de ventaja de cartas gracias a este sintetizador, así que esperemos robar. Me gustaría una sobrecarga, sinceramente. O sea, no quiero decir que el Kikijiki no sea peligroso, es peligrosísimo, quiero matarlo. También tiene la corona del transmutado, que a nosotros no nos ha salido en ninguna partida, estaría genial que saliese. Y vamos a ver. Otro Kikijiki. Por cierto, si juntas dos Kikijikis en mesa, se pueden poner infinitas copias de Kikijikis. Bueno, tantas copias como mana tengas disponible, por si no lo sabíais. Vale, 5-2, no está mal, pega bastante esa criatura. Pero no va a atacar. A lo mejor activa directamente su habilidad. No, ni siquiera lo ha hecho. Uy, un Higgs. Él va a bloquear, ¿vale? El Higgs ahora mismo no es relevante. Vamos a activar la habilidad del sintetizador. La verdad es que hemos tenido muy mala suerte porque no nos ha salido ningún yunque que nos habría venido genial. Ojo, este robo es bueno. Vale, él la carta la ve, por cierto, cuando hacemos esto. Él no la ve. Creo que el rival no la ha visto. Vamos a jugar el Higgs y vamos a atacar. O sea, aquí lo que vamos a hacer es forzar al rival a bloquear de alguna manera, ¿no? Con su token 2-2 lo bloqueará el 3-2 a este, supongo. Y no sé si a lo mejor el 2-2, ojo que es blanca esta criatura, no hace 3 daños, es solamente 2. No sé si esta quizás a lo mejor hasta la deja pasar. Ahora, pensando que con él, efectivamente, él ha dejado pasar porque no le hemos querido dar la información. Robamos una carta extra, cual es una pasada, genial, otra tierra, no pasa nada, y con esto matamos el kikiyiki que el rival no veía esta carta. Estaba leyendo si el rival veía la carta que yo había exiliado, porque algunas veces estos textos dicen, exile la primera carta de tu biblioteca, en ese caso el rival no lo ve, pero otras veces dice, exil, bueno, muestra la primera carta de tu biblioteca y exilera o algo por el estilo. No decía, muestra la, por tanto el rival no lo sabía. Por eso hemos hecho, yo creo que el ataque más correcto. Sin embargo, esta partida no nos ha venido nada, nada, nada bien porque hemos robado una cantidad de tierras muy alta y nos ha faltado un yunque, un opnixilis. Fijaos que con un yunque o con un opnixilis esta partida estaba ganada. Las 9 vidas que tiene ya se las habíamos quitado prácticamente, ¿no? El higgs es peligroso para él, lógicamente, como estáis viendo, es molesto. De hecho, ya nos ha dado una carta extra gratis. Tenemos 16 vidas todavía. Él también va a robar cartas con la corona del transmutado. Vale, nos mata a higgs con el cosechador y roba una carta porque estaba equipado y juega una siberta de balderen. Su mazo es parecido al nuestro pero con verde. De hecho, me suena que esta versión yunque que tenemos delante, me suena haberla visto por ahí. Vale, él también lleva el yunque que a nosotros nos ha salido y esto ya sube a 2-2. Sacrifica artefacto, fichas de sangre que tiene infinita, si pone otro 1-1, hace drenar vida de 1, si nos está empezando a escapar la partida porque hemos robado muy mal. Muy mal. Muy mala suerte en esta partida realmente. Bajamos a 14 y él sube a 10. Y viene otro kikiyiki detrás, ¿no? El manzo yunque que está jugando él ya lo había visto, efectivamente. Bueno, podría ser peor. Sí, podría ser peor, pero ya no ganamos. Fijaos el combete. Corona, le ha salido todo lo que a nosotros nos ha salido, él sí se ha salido y está marcando mucho la diferencia eso, lógicamente. Tendría que haber jugado el cosechador primero. Quizás. Aquí ya robando cartas él no vamos a poder porque la ficha de sangre la podemos sacrificar para descartar y robar a ver si sale algo bueno. Estaría generando un yunque. Vale, gracias. A buenas horas. Le ha costado salir, pero salió. Puede darnos la partida, ¿eh? Este yunque. Le quedan 5 de vida y nosotros ganamos una vida. Lo que pasa es que él también tiene yunque y tiene corona del transmutado que funciona súper bien. Y además tiene el kikiyiki para copiar criaturas. Con el yunque básicamente lo que hacemos es igualar un poco la situación de ganar vidas, ¿no? Y con esto hacemos un daño extra más que él. Tenemos que robarnos otra carta que sea buena. O vnixilis o yunque básicamente. Vale, sí, esta es la carta. Este mazo se lo vi comentar al croquetas. Hace unos días. Oh, yun sacrifice de artefactos. Y está chulo, ¿no? Alcance por 4 es un 3-3. Cuando entra en juego puede sacrificar otra criatura y destruye permanente objetivo que no sea tierra. Es muy buena esa carta. Nos ha roto el yunque, ¿vale? Nuestro único yunque de la partida que le costó mucho salir nos lo ha roto, lo cual nos fastidia bastante. Esto sigue creciendo, por cierto. Da igual que tenga toque mortal. Lo que me preocupa es que es un 3-3, luego un 4-4, un 5-5. Nos podría servir todavía robarnos otro yunque o un opnixilis, ¿vale? Bien. Bien, hemos tenido un poquito de suerte. El rival aquí. Vale, tenemos un problema. Y el problema es que tiene el combo de Kikijiki con la araña. Entonces vais a ver que con el Kikijiki copia la araña, sacrifica el token y ya está. Nos pone otro token con el yunque al sacrificar el primer token. Tiene solamente 3 vidas. Con el doble yunque ya gana 2 vidas. Vale, a perder una vida al jugar ese yunque, por cierto. Veis, copia la araña y nos destruye otro permanente que va a ser siempre el yunque, lógicamente. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de ganar esta partida? Yo diría que no, ¿eh? Seguimos con el sube a 5 de vida y perdemos. Tendríamos que robarnos todo seguido una chispita para matar el Kikijiki. Y no, ya tiene doble yunque, gana 2 vidas por turno. Ya no podemos hacer nada, ¿no? Ni siquiera la guerra mecanizaba ese suficiente porque además el fijaos que todavía tiene muchísima ventaja de cartas. Así que nada, buena partida. El mazo del rival es muy bueno también. Pero creo que podríamos decir que hemos tenido mala suerte, ¿no? Mala suerte en esta partida con muchos robos de tierras y nos ha faltado un poquito más de consistencia. Sobre todo en esos primeros 7 u 8 turnos, nos ha faltado un yunque, un ovnisilis que nos ha vendido la partida. El rival ha llegado a estar en 3 de vida. Así que con un poquito de suerte podríamos haber llegado a ganar. Bueno, el mazo me ha encantado. Me ha parecido divertidísimo y buenísimo. Y como seguramente ya tengáis la base de este mazo y las cartas que os faltan, si es que os falta alguna, son las de la guerra de los hermanos. Pero son raras. Son raras y creo que son chulas. Creo que son cartas que si os gusta la temática roja o roja negra, guerra mecanizada es una buena inversión de comodines. Higgs es otra buena inversión de comodines. O Asnode quizás no es una buena inversión de comodines. Asnode es la que más me ha decepcionado. De hecho, creo que habría que quitar esas dos Asnode y cambiarlas por otra cosa. Pero bueno, eso ya con el tiempo lo iremos viendo. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!